Recordando a Mario Viloria, puro dolor. Riquezas, al tesoro tú le ingresas, la mayor parte del mismo, pero por el centralismo que por malgracia tenemos, nada del petróleo menos al sur y avance a un abismo, lago Maraví, tú eres caudal. Riquezas, al tesoro tú le ingresas, la mayor parte del mismo, pero por el centralismo que por malgracia tenemos, nada del petróleo menos al sur y avance a un abismo. Sigue siendo lo mismo, los mismos problemas. Es ya tan feo, el vivir en Maracaibo, que aquí les traigo, la reforma que deseo, que un malo se laceo, que va en las medicinas, y que haya agua, fracas en vez de letrinas, que exista más disciplina, y se acaba el desempleo. Que bien se vieran las callecitas, Maracaiberas, si los asfaltan y hacen drenaje por la ciudad, que no haya monte ni tarantines en las aceras, que al recorrerlas sintamos todos tranquilidad. Pero se ha visto que el gobernante siempre hace nada, y a abandonadas no la corroe la suciedad. Y el pueblo no aguanta más, el abandono en que está, si es necesario con la violencia reclamará. Es ya tan feo, miren Maracaibo, que aquí les traigo, la reforma que deseo, que un malo se laceo, que va en las medicinas. Y que haya agua, fracas en vez de letrinas, que exista más disciplina, y se acaba el desempleo. Cuán triste es la situación, del que llegue a bachiller, al querer y no poder, continuar su educación. Cuán triste es la situación, del que llegue a bachiller, al querer y no poder, continuar su educación. Al polvo ha llegado ya, la situación del Estado, el gobierno le ha negado a nuestra universidad. El dinero que dará, cultural estudiantado, al polvo ha llegado ya, la situación del Estado. Cuán triste es la situación, del que llegue a bachiller, al poder, continuar su educación. Al polvo ha llegado, a nuestra universidad. El dinero que dará, cultural estudiantado. Cantarle chiquinquira, a todos nos engalana, porque ella es la soberana de nuestra hermosa ciudad. Con este verso te pido dos, perdonéis virgencita Prometiéndote chinita jamás dejarte al olvido, ¿sabéis? Pedimos piedad, porque se nos olvidaba Cantarle a la chinamada, patrona de mi ciudad Cuando es pureza y bondad, madre, santo y milagrosa Perdónanos poderosa, virgen de Chiquinquirá Pedimos piedad, porque se nos olvidaba Cantarle a la chinamada, patrona de mi ciudad Cuando es pureza y bondad, madre, santo y milagrosa Perdónanos poderosa, virgen de Chiquinquirá Para animar una fiesta, es amor maracallero No se necesita orquesta, sino un conto gaitero Si gana el ritmo de gaita, escuchen ahora Al furro con la tambora, con su compás Al piano con la charrasca, al cuatro con las maracas La cita gaita sonora te alegrará Si gana el ritmo de gaita, escuchen ahora Al furro con la tambora, con su compás Al piano con la charrasca, al cuatro con las maracas La cita gaita sonora te alegrará